Voy a jugar al Mario, mira que espectáculo Con este reno, con este pijama Voy a hacer el amor hoy A mi se me gusta este, tío Es el que más me gusta Eeeeh, joder No me jodas que tiene una coleta de setas, tío ¿Qué cojones es esto? ¿Cómo tiene una coleta de setas? ¡Va, va, va, va! No sé cómo se acelera No lo sé No sé cómo se acelera Sí, hoy tenéis tantos clips Qué madre mía ¿Pero cómo se...? ¿Cómo se acelera, chicos? ¿Cómo se suelta? ¡No! ¡No! Vale Muy bien La verdad que... ¡Muy primero! ¡Muy primero! ¡Magic Bunker! Una bombita para ahí ¡Me da! ¡Oye! No me jodas, tío Qué mala suerte Qué mala suerte ¡Muy primero otra vez! Venga, para atrás ¡Dios, la madre que te parió! Te voy a reventar ¿Vale? ¿Vale? ¡Toma, seta! ¡Vale, última vuelta! ¡Voy primero en la última vuelta! Es la mía, ¿eh? ¿Vale? ¡Ojo, puede ser un estreno triunfal, eh! ¡Aaaaa! ¡Oyes! No, hombre Pero... ¡Voy a cazar, Vicente! Por los bits, amigo ¡Dame una bala o algo, ¿no? Una bombita para atrás ¿Vale? Una moneda, mierda ¡Gano, gano, gano, gano! ¡Magic! ¡Maincuer! ¡Vete cate, Vicente! ¿Por qué se ha gotado mal siempre, chicos? Un moderador que dé los puntos O bueno, podemos hacerlo en las carreras ¡Ojo! ¿Vale? Espectacular Espectacular No ¡Oye, es mono! Me quito los puntos ¿Por qué? Si sí que pisa, hostia Lo que pasa es que la gente sabe Los atajos esos, chicos Yo no me sé ni un atajo nunca ¡Mirad! ¡El rebufo! ¡Ave, DRS! ¡Mierda! ¡DRS activado! ¿Vale? Moderadores malos ¿Eh? Moderadores lamentables Vale, Vicente Vale, Vicente Ahora ya lo miro yo ¡No se puede atajar por ahí! ¡Pensaba que sí! ¡Toma, cerdo! ¿Vale? Voy primero Última vuelta Mucho silencio ahora, eh ¡Dios! ¡Cómo recortáis! ¡No! Dios, me adelanto Un payaso Me adelanto Como un payaso Vamos, aguanta Vale, 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 vale ¡Dame algo bueno! Una moneda Segunda victoria Oye, segunda victoria consecutiva Ahora voy a online Quiero jugar online Me veo con capacidad Como para ello Hice hoy un vídeo sobre Peter Federico Vale, salida buena Vale, me pongo un segundo Vale, vale, vale ¡Dios! Uf, pensé que chocaba Tengo aquí Mario Cerdo Dios, que Mario tengo No me cojo ni un circuito Esto es increíble ¡Mierda! ¡Mierda! Vale Vamos terceros, eh No vamos tan bien como en otras carreras Toma, guarro ¡No! Uf, vale Dale a la situación como que... ¿Qué pasa por coger esos helados? Sexto, chicos Muy mal, eh Tercero Última vuelta Cuarto Tercero Mierda Cabrones, qué cabrones, qué cabrones Voy séptimo, chicos Voy octavo Estoy hundido Estoy hundido Estoy hundido Oye, es que he ganado dos seguidas, eh Un respeto ¡Ayúdame! ¡No! No he elevado a nadie Esto es la hostia Voy tercero Cuidado ¡Ayúdame juego! ¡Segundo! ¡Ayúdame juego! ¡Ayúdame juego! ¡Ayúdame juego! Segundo ¡Tercero! ¡Ah! ¡En el último! Oye, es que es mi primer día jugando a esto Ya sé que soy malo, cabrones Ya jugaré contra vosotros Voy a hacer una competición contra suscriptores Gente, que se suscrita Así que dejad el prank Que tengo que pagar los langostinos A ver si sois tan buenos Javier Déjame Me te descontento Javier Llevas sin aparecer por aquí Ocho meses Mala salida ¡Qué tal Rosa! ¡Qué asco tu coche! ¡Vámonos! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Toma, rosa ¡Va, cómo está pillando la rosa! Voy cuarto ¡Va, ahí hay que dar cerca de Mario, chicos O pierdo ¡Pierdo el Mundial en la última carrera, eh! ¡No! ¡No! ¡Peligro el Mundial! ¡Para Bancor! ¡Me va a aplastar! ¡Eh! Me tiré Voy sexto, chicos Nada ¡Pierdo el Mundial! ¡Pierdo el Mundial! ¡Lo pierdo! ¡Lo pierdo! ¡Soy un Hamilton, eh! ¡Pero yo no como lechuga! ¡Vámonos! ¡Segundo! ¡Por delante de Mario! ¡Esto es lo más importante! ¡Esto es lo más importante! ¡No! ¡Me vino! ¡Me adelanta Mario! ¡Me adelanta Max Verstappen! ¡Esto es la hostia! ¡Mario! ¡Dios! ¡Aquí está Mario! ¡Adelanta Mario! ¡Adelanta Mario! ¡Quita! ¡Me pega! ¡No! ¡Un titi! ¡No me quites eso, hombre! ¡No! ¡Un calabar! ¡No me lo creo! ¡Me aparece un calamar de repente! ¡Última vuelta! ¡Voy primero! ¡Voy segundo! ¡Primero! ¡No veo nada! ¡Vamos! 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 ¡Un platanaco! ¡No! ¡¿Qué es esto?! ¡Que... ¡Aaah! 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 ¡Ey! ¡Oye! ¡Por favor! ¡Estoy a cuatro patas! ¡Pero que me den ocho! ¡Va Mario el primero, chicos! ¡Estamos ahora mismo completamente hundidos! ¡Va Mario el primero! ¡Ahí lo vi! ¡Ah! ¡Pero! ¡Ah! ¡Payasos! ¡Vamos! ¡No! ¡Siempre tú! ¡Siempre tú, mono! ¡No! ¡Estaba atajando! ¡Ya no me desatajo! ¡Voy tercero! ¡Voy delante de Mario! ¡Voy delante de Mario! ¡Segundo! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Estoy jugando bien! ¡Mario cuarto! ¡Espetacular! ¡Espectacular! ¡Primero! ¡Una batalla! ¡No, no, no! Yo quiero carrera. ¡Carrera, carrera, carrera! ¡Yo soy azul! ¡Chao, güey! ¡Ahí vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Salgo el último! ¡Me gusta esto! ¡Me gustan los retos! ¡Me gustan los retos! ¡La verdad! ¡Gracias! ¡Ahí 신! ¡Oh, estoy acá! ¡Cómo! ¡B Child! ¡Más en печrica! ¡Pourles y de suyo! ¡Vámonos de inmediato! ¡Chau! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Venga! ¡No voy mal! ¡Voy cuarto! ¡Voy cuarto! ¡Voy cuarto! ¡Vamos! ¡Maii Manquer! ¿Vale? ¿Vale? He cogido algo He cogido algo Silencio Platanacos Platanacos Para atrás Para atrás Y para atrás No sé por dónde voy No sé qué estoy haciendo Adiós No hice nada Voy cuarto todavía ¡No! ¡Uf! ¡Cómo lo escribí! ¡Cómo lo escribí! Cuarto Vale Seguimos regulares Seguimos regulares Seguimos regulares ¡Uf! No entiendo nada ¡No! 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 ¡Ah! Toma Guarro Última vuelta Voy quinto No voy bien Lo admito No voy bien No, pero ¿Por qué haces eso? ¡Eres un borracho! Venga, va Va, va Vamos Vamos ¡Vamos! Séptimo Cada vez peor No entiendo nada Chicos Estoy jugando bien No me digas Que me das justo ahora ¡Soy el rey! Oyes Pero si no paro de acelerar Y sigo octavo Chicos ¡Pero esto es la hostia! ¡No sigue uno! Chicos Pero ¡Ah! 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 Noveno Pero si Solo hay alguien peor que yo Osiris Un aplauso para los dos Un aplauso para Osiris Y para Manquart Soy el Mazepin Del Mario Kart Venga, va ¡Qué mal salí! Voy último ¡Voy en el 11! Chicos Voy en el 11 No cogí nada Voy sexo Voy séptimo Es increíble Soy el Mazepin Del Mario Kart Toma Toma Guarro Toma No se puede No se puede Chicos Voy décimo Chicos Lo estoy haciendo Lo mejor que sé No, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ayúdame Juego Ayúdame Dame algo No paro de acelerar Y sigo fatal ¿Eh? Sigo octavo Me da aquí Guarro Quiero comer a alguien Quiero comer Toma Toma No No Uf, la bala Muy sexto Cuidado Ojo No Menado ¿Por qué ahora? No Octavo De repente Séptimo Me conformo No Otra bala No Sexto Bueno 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 En peores plazas Hemos toreado Ya habrá mejores carreras Ya habrá mejores carreras Voy a dejarlo aquí Chicos Voy a dejarlo por aquí Y ya para el siguiente día Jugamos más a Mario Kart ¿Vale?